Su Cajara Bokuden se encontraba en el lago Biwa, donde abordó un barco que le llevarían a él y a un grupo de campesinos a un poblado lejano a las orillas del lago. También a bordo viajaba un joven y arrogante guerrero samurái, quien a su paso empujaba a los campesinos para obtener un lugar más cómodo en el barco. Al encontrar un lugar aparentemente cómodo, tomó de nombre a un campesino que ya ocupaba ese lugar y lo lanzó violentamente lejos de ahí. El campesino se puso de pie y enojado reclamó, tú eres un guerrero, no se supone que debes de respetar la ley, a lo que el samurái contestó, yo soy la ley, que no ves mi espada, piensas que dudaré en usarla, con gusto la puedo utilizar en ti. El campesino petrificado de miedo se inclinó en reverencia diciendo, lo siento, he hablado sin pensar. ¡Así está mejor!, le dijo el samurái. El arrogante guerrero no conforme con haber humillado a un campesino, continuó caminando por la barcaza en busca de alguien más a quien molestar. Encontró a otro campesino a quien le ordenó violentamente que se quitara de un lugar. El campesino le dijo, pero por qué he de quitarme, si yo he llegado primero y usted ya le había quitado su lugar a aquel otro hombre. ¡Y eso a ti que te importa!, le dijo el samurái, aquí me gustó más la vista, así que quítate o te mostraré mi habilidad con la espada. El campesino dijo, sí señor, no tengo deseos de hacerle enojar, por favor tome mi lugar. Un mercader de ropa que estaba junto al samurái no pudo contener su molestia y le dijo, eso que usted hizo no está bien. El samurái le preguntó, ¿y qué vas a hacer al respecto? El mercader enmudeció del miedo y le contestó, nada señor, nada, contra usted yo no puedo hacer nada. El samurái le replicó diciéndole, no te preocupes, eso lo puedo arreglar cortándote la lengua con mi espada. El mercader se postró en sus rodillas y rogó el perdón del samurái. El arrogante guerrero simplemente le miró con desdén, satisfecho de haberlo hecho sufrir. Los pasajeros de la barcaza se apartaban haciendo espacio rápidamente al ver que el marivado hombre se acercaba a ellos. De pronto, el samurái desenfundó su espada y al aire ejecutó ataques, golpes y defensas con su fin arcataño. Un niño que iba a bordo le preguntó, ¿ha usted peleado en muchas batallas? A lo que el samurái respondió, sí, he peleado mucho, soy un gran guerrero. El niño hizo otra pregunta, ¿y le han herido en combate? Y el samurái respondió, no, yo propino heridas, nunca las recibo. El único que no le abrió paso después de lo acontecido fue su cájara Bokuden. Al samurái le causó extrañeza no provocar miedo en Bokuden y le dijo de manera retadora, parece que eres el más desafiante de todos. A lo que Bokuden respondió con poco interés, en realidad no te estaba poniendo atención. El samurái volvió a desenfundar su espada y en esta ocasión con furia volvió a ejecutar una serie de maniobras dignas de un experto. El samurái le preguntó a Bokuden, ¿qué opinas de mi estilo? Y Bokuden contestó, bueno pues, está bien, ¿cómo? ¿Cómo que solo está bien? De cien guerreros, ni siquiera uno tiene esta técnica tan refinada, a lo que Bokuden contestó, bueno, ya que no hay cien guerreros presentes, entonces pues tendremos que conformarnos con lo que tú piensas de ti mismo y pues está bien también. El samurái acababa de notar que Bokuden también portaba una espada y le preguntó, ¿Y esa espada? ¿La usas como decoración? Bokuden le contestó mirándolo con desdén, digamos que yo practico un arte diferente al tuyo, mi objetivo no es derrotar a otros, mi objetivo es no derrotarme a mí mismo, es como una forma de pelea de espadas pero sin espadas. El guerrero lanzó una gran carcajada y dijo, nunca había escuchado una tontería así, ¿y te ha funcionado alguna vez? A lo que Bokuden contestó, más ahora sí, pues me gustaría ver este estilo de luchar sin espadas, Bokuden dijo, muy bien, te lo mostraré. Bokuden observó a su alrededor y dijo, aquí en el barco hay muy poco espacio para un combate adecuado, ¿qué te parece si tomamos ese pequeño bote y remamos hacia esa isla? Ahí tendremos espacio suficiente para batirnos en duelo. El arrogante samurái accedió. Los campesinos se encimaron por un lado del barco con la intención de ver de lejos el combate entre los dos guerreros. Al aproximarse a la playa, el samurái arrogante saltó con premura del bote y corrió rápidamente hacia tierra firme, desenfundando su espada con la intención de ganar tiempo y obtener ventaja para atacar a su cara, Bokuden, en cuanto éste bajara del bote. Estaba ansioso por comenzar la pelea. Iba gritando, apresúrate, no te prometo ser compasivo, pero sí te mataré rápido. Se sentía muy seguro de sí mismo. Al llegar a una posición alta y favorable para el combate, notó que Bokuden no venía atrás de él y que por el contrario, se estaba alejando de la playa en el bote. Al percatarse de que Bokuden estaba remando de regreso al barco, el samurái le gritó, ¿A dónde vas? Bokuden le contestó, de regreso al barco. Pero si aún no peleamos, ¡Eres un cobarde! Los campesinos en el barco morían de risa al ver como el gran guerrero Sukahara Bokuden había evitado enfrentarse a ese arrogante guerrero con el único propósito de salvar la vida de ese pobre hombre. Bokuden le gritó al arrogante samurái, Este es mi arte de pelea de espadas sin espadas. A menos que nades tan bien como hablas, ya has recibido tu primera lección. Esta historia nos deja la enseñanza de que, pelear sin pelear, ha probado ser una estrategia exitosa para derrotar ejércitos enteros. Pelear sin pelear, es la forma más elevada de lidiar con el conflicto, la violencia y con los necios. ¡Gracias! 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 Gracias.